México se atrevió a cambiar, coincide Mariano González Zarur con el presidente Enrique Peña Nieto. El gobernador Mariano González Zarur coincidió con el presidente Enrique Peña Nieto en que México se atrevió a cambiar y se mueve hacia una nueva etapa de paz y prosperidad como resultado de las reformas transformadoras que se aprobaron en la primera etapa de su administración. Al atestiguar el mensaje con motivo del segundo informe del presidente de México, el mandatario Tlaxcalteca afirmó que estas modificaciones a la Constitución traerán beneficios, pero que se verán reflejados en el mediano y largo plazo. La reforma política convierte a la Procuraduría General de la República en un nuevo órgano constitucional autónomo, la Fiscalía General de la República. De acuerdo con esta reforma, esta institución contará, entre otras, con dos fiscalías especializadas, una contra delitos electorales y otra para combatir la corrupción. La eficacia de la política pública de seguridad y procuración de justicia se basa en la colaboración y coordinación entre autoridades y su contundencia es resultado de operaciones precisas diseñadas con información de sistemas de evaluación y de investigación. Junto con los representantes de los poderes legislativo y judicial, líderes políticos, empresarios académicos, diplomáticos, así como mandatarios de todo el país, González Arur escuchó el balance de las acciones ejecutadas en todos los rubros para beneficio de los habitantes de México. El gobernador de Tlaxcala aseveró que el presidente Peña vino a dejar huella a que este país sea otro y se distinga por generar nuevas oportunidades para la gente. Informó que a partir del 1 de enero del próximo año ya no se pagará larga distancia dentro del país. Además reiteró su compromiso de abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia. En este punto el mandatario hizo el anuncio de la puesta en marcha de importantes proyectos de transporte masivo en el Estado de México y la capital, además de la construcción de un nuevo aeropuerto también en el Distrito Federal. Por esa razón, hoy anuncio que el gobierno federal construirá un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Desde el inicio de la administración, ordené la realización de los estudios necesarios para identificar la mejor alternativa. Se concluyó que el lugar idónico es la zona contigua del aeropuerto actual. Con base en este dictamen, ya está listo el proyecto del nuevo aeropuerto, que se prevé tenga seis pistas para transportar a cerca de 120 millones de pasajeros al año, cuatro veces la capacidad del actual. Así, refrendó su respaldo a las 11 reformas que se concretaron de forma inédita en estos primeros dos años de trabajo, cuya aplicación ya está en puerta, con lo que comenzarán a verse sus resultados. González Arur subrayó que con el respaldo del presidente de México, Tlaxcala, ya está en movimiento, pues se han concretado importantes acciones e inversiones para atender las necesidades de los tlaxcaltecas. En este sentido, destacó la construcción del tramo Texcoco-Galpulalpan, que fue una de las obras que citó el presidente al enumerar las principales acciones de su gobierno en materia de infraestructura carretera. Al finalizar el acto en Palacio Nacional, González Arur felicitó al presidente de México y refrendó su disposición para trabajar, como hasta ahora, mediante la coordinación y permanente comunicación.